Pues chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a BloomsCd6. Y en el día de hoy, continuando donde lo dejamos en el capítulo anterior, capítulo que si no lo habéis visto, la parte superior derecha de vuestra pantalla es una pequeña anotación. También sabéis que tenéis una lista de producción para ver la serie completa. Y hoy vamos al último mapa de la penúltima página de nivel experto, bueno, del juego. Vamos al mapa de Infernal. Mapa que tiene pinta de ser bastante complicado, vamos a ver qué tal. Porque, bueno, el último mapa no salió bastante bien, en el anterior fue una cagada bastante grande. Y... No termino de entender muy bien. Supongo que entrará por aquí, dará la vuelta y saldrá. Y otro entrará por aquí, dará la vuelta y saldrá. Imagino. Por lo que creo que empezaré poniendo a Obin por aquí. Creo que sí. Y... Vamos a ello. ¿Veis? Ahora entra por aquí y sale por aquí abajo. ¿Hace así? Supongo. No lo tengo muy claro. ¡Ostras! Vale. 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 Vale, 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 vale. Este lado no me lo cubre. Por lo que aquí voy a sacar... A este. Vale. Vale, viene y hace así. Y este hace así. Vale. Pero loco, ¿por qué no la... se nos ha levantado. 69 de vida. ¡Vaya! ¡Vaya! Vale, poco a poco Mejoramos aquí Ahora sí que tenemos más alcance Y ahora lo que voy a hacer es ahorrar un poco Para sacar otro mono Ay mierda, tenía uno aquí Vale Me gustaría sacar el francotirador Por lo que voy a ahorrar un poco más Vale, voy a sacar el francotirador Y lo voy a poner por aquí Voy a ponerle que ataque a los fuertes Vale De momento bastante bien Vale De momento mejoras hasta 500 No puedo hacer esta mejora Le puedo hacer otro más de 400 Vale Vale, pues ya tenemos el francotirador bastante mejorado Voy a empezar a ahorrar para sacar otro mono El cual creo que sé cuál es Y va a ser Un mago Lo único malo que no llega a A entrar dentro de Del rango Pero bueno Vamos a mejorarlo un poco O sea, me van a ir Solo uno Vale Bola de fuego Vale La parte de abajo la tengo bastante desprotegida Así que voy a ahorrar un poco No está mal Le voy a sacar otro mago aquí Vale Y ahora vamos a mejorar un poquito Los magos Mejoramos aquí Vale Mejoramos aquí Ahora mismo Ahora mismo creo que lo tengo todo bastante bien cubierto Este ya siendo mejor serán 800 Por lo que voy a mejorar aquí otra vez Vale Y ahora mismo lo tendremos bien cubierto Voy a seguir mejorando Personajes Los que ya tengo puestos Así que voy a mejorar este la ballesta Vale Mejoramos la ballesta Tenemos ahora mismo Prácticamente Todo el radio Todo cubierto No prácticamente no Tenemos todo cubierto Incluso podremos empezar enseguida A cubrir En la parte de arriba Tengo que agarrar 800 ahora Para mejorar el mago de arriba Es la parte que más floja tenemos ahora mismo Aunque Vamos bien Mejoramos aquí también la pared de fuego Me siento mejor Son 1500 Y 1500 Aquí también Por lo que creo que voy a mejorar el francotirador Que me puede venir mejor para el moa Después Vale Vale Gran calibre Llega a darles este Venga Que no pase nadie Bueno Nos quedan 68 vidas Por las dos rondas de cagadas Que hemos tenido Hemos tenido dos rondas Que prácticamente han pasado Todos los globos La primera Tenemos un radio Súper grande Ya Ojo Vale Ha pasado uno Vale Solo ha pasado un globo Bien Mejoramos aquí también el centelleo Ronda 37 Si viene el primer moa Ya Vamos a sufrir muchísimo con ese moa Yo creo que vamos a palmar Yo creo que con ese moa Vamos a palmar 38 39 40 Sería por aquí abajo Vale Mejoramos aquí Vale Y voy a mejorar Aquí Vamos a ver Bien Vale 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 Lo podemos tener controlado Tenemos que ahorrar 2.800 Ahora otra vez Para este Qué pena Tío Vale Lo tenemos Lo tenemos Bien Ahora vamos a mejorar este Son 3.000 Lo tenemos 4.400 La siguiente mejora Que creo que es la siguiente Que voy a hacer Los demás Este y este Ya son mejoras tochas Que creo que no las voy a hacer Así que vamos a ahorrar Para el francotirador Vale Lo tenemos Con esto creo Creo que me podría pasar El mapa ya No sé si jugármela Vale No sé si jugármela tío O asegurar Y poner monos Yo creo que prefiero asegurar Y poner monos De más A jugármela Y vamos a poner Este aquí Vale 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 Se los carga el francotirador Todos Brutal Hay los globos Se los cargan Los globos Qué locura tío Cuidado el radio Que tiene Si lo voy a subir Un poco más para arriba Pillo a estos Vale Vale Puedo mejorar esto Ya tío Porta aviones No me hace falta Ni poner la pared de árboles Creo yo Me está cargando el francotirador Todos los MOA Abajo estamos defendiendo Con uno Dos Y tres Y arriba Con dos No sé poner otro Porta aviones De estos arriba Tío Total Puedo ponerlo Aunque no me va a hacer falta Creo que no me va a hacer falta No lo voy a poner Lo voy a poner chicos Porque me da rabia Tener ahí 7000 Acumulado para Absolutamente nada Así que lo voy a Lo voy a poner Aunque no va a llegar A atacar nunca A nadie Pero bueno Ahí está Increíble Eran 6900 No sé Pero no es 58 Vale Ronda Decisiva Ronda más complicada Del juego para mí Vamos Subimos de nivel Y última ronda Que estoy hasta hecho Debo gastar todo esto Vamos Nos pasamos el mapa Sin perder Ni una sola vez Qué bien tío Qué bien 500 Mónares Que recogemos Que nos vienen Súper bien Y nivel Bastante fácil Creo que Podríamos haber Obviado Incluso Los dos Barcos Que no me habrían Hecho falta Seguramente Las dos primeras Rondas Hemos palmado Mucho Las dos primeras No La segunda Y la tercera Ronda Hemos palmado Mucho Y si no llega A ser por eso Creo que nos lo Habremos pasado Con 140 vidas O algo así Seguramente Así que nada Chicos Si os ha gustado El vídeo Dejad un buen Me gusta Que siempre Hay un montón Con el algoritmo A youtube Suscribíos Al canal Si no lo habéis He hecho todavía Que me ayudáis Un montón A seguir creciendo Me haría mucha ilusión Puedo llegar a 5.000 Suscriptores Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós